Es de casi dos años donde la virtualidad ha sido el único escenario posible para el intercambio de docentes e investigativos. Regresar a la Universidad de La Habana, a las aulas y a nuestras universidades, yo creo que es un jubis para todos los estudiantes universitarios, precisamente porque volvemos a tener ese intercambio necesario con nuestros profesores, ese reencuentro, ese intercambio con nuestras amistades. Yo creo que ahora mismo aplica el dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y es que ahora mismo los estudiantes universitarios regresamos con más sed de vida estudiantil, de vida investigativa, de caribes, de cultura, y bueno, hasta que, hasta tanto sea posible, por el cumplimiento de las medidas epidemiológicas, ir buscando espacios donde podamos efectivamente hacer de la Universidad de La Habana esa gran fiesta que siempre ha sido. ¡Gracias!